Antes de empezar este vídeo amigos les tengo algo que contar, tengo mi academia que se llama Tutoriales Cristianos y pueden agendar su primera clase gratuita abajo en la descripción y en los comentarios les voy a dejar ese link para que puedan agendar y allá poder estar y puedan agendar su primera clase gratuita. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Céasian Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. Y como vieron en el título, en este vídeo vamos a aprender un solo tremendo del bro Douglas de Lima de la agrupación Monte Santo. La canción se llama Santo es el que vive. Sin embargo en este vídeo vamos a ver solamente el solo. ¿Por qué vamos a ver solamente el solo? Resulta que como ustedes vieron en el título, para que ustedes suenen más pro y tengan mejor técnica resulta que este es uno de los mejores solos para todo guitarrista cristiano que quiera ensayarlo. Realmente es un solo muy rico en melodía y muy rico en técnica. Resulta que este solo es basado en bendings. No sé si ustedes son de los que sufren o somos de los que sufrimos que a veces los bendings nos suenan un poco desafinados. Pues bien, en este solo es muy bueno porque podemos practicar solos de medio tono y de un tono. Así que aquí vamos entonces a checar lo que es este solo. Antes de empezar este vídeo obviamente no olviden suscribirse a mi canal, síganme en todas las redes sociales, síganme en Instagram, en TikTok porque estoy subiendo varios contenidos que yo sé que a ustedes les puede servir. Listo, voy a tocarlo dos veces. Una con efectos, una velocidad lenta y la siguiente voy a tocarlo sin efectos y una velocidad mucho más lenta para aquellas personas que simplemente con ver tal vez aquí ya lo pueden sacar. Y después lo vamos a explicar, así que no se preocupen. Así suena este solo. ¡Gracias! Listo, ahora vamos más lento y sin efectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hicimos una versión con efectos, un poco lenta. Luego la que acabamos de hacer es muy lenta, sin efectos para que se escuche más claro. Ahora lo voy a explicar. En este caso, pues bueno, aquí les voy a... lo ideal es que ustedes puedan checar como la digitación. Sin embargo, empezamos en la cuerda número 3, traste número 10. Aquí es donde hacemos un bending de medio tono. Oprimimos la cuerda número 3, traste número 8, 10, ¿cierto? Entonces... Y aquí hacemos un bending de medio tono. Medio tono, ¿qué significa? Que lo ideal es que hagamos la siguiente nota del traste. En este caso, estamos haciendo un Fa aquí, cuando hacemos esto. Y cuando subimos medio tono, pues estaríamos haciendo un Fa sostenido o un Sol bemol en este caso. ¿Cierto? Lo ideal es que suene esto. Pero lo ideal es hacer el bending. Si se dieron cuenta, acá hay un doble bending, digámoslo así. Entonces hacemos Mi bemol, Fa, subimos, luego hacemos rápidamente... O sea, así, como que estamos desde el Fa para ir al Sol bemol, ¿cierto? Entonces... Nos devolvemos aquí al Mi bemol. ¿Listo? Luego hacemos... Cuerda número 3, lo mismo. Traste. 8, 10, 11... Nos devolvemos al 10 y vamos a la cuerda 3, traste 6. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa primera parte es... ¿Listo? Aquí hacemos un bending... De un tono. Lo ideal es que de aquí, de este La bemol, hagamos un Si bemol. Cuando estemos arriba, volvemos y oprimimos para bajar. ¿Cierto? Nos devolvemos aquí a este Sol bemol y hacemos un bending aquí, que sería de este Mi bemol a este Fa. ¿Cierto? Entonces sería... Este también es de un tono, ¿cierto? Entonces, en estos tres bendings que hemos hecho, solo hemos hecho tres. Uno de medio tono y dos de un tono. Este... Este es de medio tono. Este es de un tono. Y aquí... Otro tono. Después de eso hacemos... Hacemos las siguientes notas. Cuerda número 2, traste 6, 7, 9. Y cuerda número 3, traste 6. Y aquí hacemos un bending de medio tono. Hacemos lo mismo que el principio. Hacemos en la cuerda número 2, traste 11, un bending hasta el Si, de Si bemol a Si. Entonces subimos una vez. Subimos una segunda. Y luego subimos rápidamente y bajamos. Y vamos a este La bemol. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí viene esta parte. Cuerda número 2, traste 9, 11, 12, 11, 9. Cuerda número 3, traste 11 y 10. ¿Listo? Y después de esta parte ya hacemos esta. ¿Listo? Entonces desde aquí es desde la cuerda número 2, traste número 8, 10, 11. Entonces... Esa es la primera parte. Luego, traste número 3, traste número 10, 11, 13. ¿Listo? Entonces aquí vamos. Y luego esta última parte es cuerda número 3, traste número 11, 13. Cuerda número 11, cuerda número 11, y aquí hacemos cuerda número 2, traste 14, nos devolvemos al 11, y hacemos un bending en la cuerda número 3, traste 13. Y volvemos y repetimos lo mismo. Cuerda número 2, traste 14, 11. Y cuerda número 3, traste 11, un bending. ¿Cierto? Entonces sonaría... Y esa parte solo la hacemos dos veces, que sería... Y aquí va la primera, segunda. ¿Listo? Aquí vamos en la mitad del solo. Voy a repetirlo una última vez, lento. Y aquí vamos en la mitad del solo. ¿Listo? Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte, que es casi lo mismo, una octava arriba. Vamos con esta primera parte. Cuerda número 2, traste número 16, luego 18, hacemos un bending de medio tono hacia arriba. ¿Cierto? Bajamos y hacemos rápidamente hacia arriba y abajo. ¿Cierto? Y nos devolvemos aquí a la cuerda 2, traste número 16. Sonaría. Luego hacemos esto. ¿Listo? Cuerda número 2, traste 16, 18, 19. Y nos devolvemos al 14. Hasta ahí sonaría. Ahora, en la cuerda número 1, traste 16, hacemos un bending de un tono. Y nos bajamos. Y nos bajamos. Y cuando estemos aquí arriba, oprimimos y bajamos. ¿Listo? Entonces sería. Esta es la parte que sigue. Entonces sería un bending. Bajamos. Nos vamos a la cuerda 1, traste 14. Y cuerda número 2, traste 16. Y hacemos un bending de una vez de un tono. ¿Cierto? Entonces sería. ¿Listo? 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 Hasta ahí iríamos. Luego de aquí hacemos lo siguiente. Cuerda número 1, traste 13, 14, 16. Cuerda número 2, traste 14. Y luego hacemos. Aquí hacemos un bending de medio tono. De este si bemol. ¿Cierto? Subimos medio tono. Luego subimos. Bajamos y subimos rápido. ¿Cierto? Y luego bajamos aquí. A la cuerda número 1, traste 16. Entonces sería. ¿Listo? Luego desde aquí hacemos. Hasta aquí vamos. Entonces sería cuerda número 1, traste 16, 18, 19, 18, 16. Cuerda número 1, traste 19. ¿Cierto? Hasta ahí iríamos. Y luego bajaríamos aquí. Pero en vez de hacer esta nota lo que vamos a hacer. Que esta nota es cuerda número 2, traste número 18. En vez de hacer esto vamos a ir al traste 16 y hacemos un bending para llegar a este 18. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces sería. ¿Cierto? Que sería hacer esto. ¿Cierto? Que esa es la nota que necesitamos. Solo que para llegar a esta nota sería lo ideal hacer el bending. ¿Listo? Y por último cuerda número 2, que sería traste 18, 19. Y en el traste 21 hacemos un bending de un tono. De un tono. Hacemos un bending de un tono. Y ahí terminamos lo que es el solo. Voy a hacer esta última parte lento para que la puedan checar. Y ya. Finalizamos lo que es el solo. Voy a tocarlo una última vez súper lento. Y si tienen preguntas y dudas recuerden abajo en los comentarios. Sonaría así. Bueno. Bien. Bueno. No, no. Si se dan cuenta, practicamos muchos bendings de medios tonos y de un tono, entonces intenten lo más afinado posible para que pueda sonar muy bien. Listo amigos, este fue el video, Dios los bendiga, espero les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal y sígueme en todas las redes sociales y si quieren más contenido, más videos así, porfa, déjenlo abajo en los comentarios que yo los leo. Dios los bendiga y bye. Gracias. Gracias. Gracias.